Si tienes un canal de YouTube, seguro que te has preguntado Oye, ¿qué hace la gente que tiene millones de visualizaciones que yo no estoy haciendo? ¿Y por qué yo no tengo esa viralización de mis vídeos? Y es que no solamente es el algoritmo, no solamente es la red neuronal, no solamente es aquello que está detrás de la pantalla, sino también la psicología, nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro. Entonces, en este vídeo te voy a dar unas claves muy, muy eficientes para que apliques en tus vídeos y aproveches precisamente la neurociencia para tener millones de visualizaciones si lo haces bien y si lo haces de manera constante. Pues sí, de una manera sencilla y rápida vamos a aprender cómo funcionan, cómo reaccionan nuestros cerebros cuando vemos un vídeo de YouTube y qué tiene que tener cada uno de tus vídeos para que la gente se quede, para que la gente quiera ver otro y otro y otro vídeo tuyo y así tu canal crezca de una manera increíble. Vamos a empezar con la neurociencia de la atención. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en el día miles y miles y miles de estímulos visuales, olfativos, de sonido, de tacto, y el cerebro no le puede poner atención a todo. No puede estar atento a todo lo que ocurre porque nos volveríamos locos con miles de sonidos todo el tiempo, cosas que ver, cosas que escuchar, cosas que tocar. Entonces, para eso precisamente está la atención, para enfocar lo que nosotros queremos, nos interesa o que nuestro organismo o nuestro cerebro decide qué es lo que nos va a hacer bien y entonces enfoca allí, eso se llama atención. Entonces, imagínate poder captar la atención de la gran mayoría de la gente que le hace clic a tu miniatura o a tu título y que entra en tu vídeo. Eso sería espectacular para tu canal. Vamos a verlo porque en el transcurso del vídeo te voy a dar todas las claves que necesitas aplicar para que lo consigas. Para eso te voy a mostrar ahora un vídeo. En este vídeo lo que quiero es que cuentes cuántas veces se pasan la pelota unas personas. Es muy importante que no le quites ni medio segundo de atención al balón, a la pelota, porque seguramente te vas a perder y no vas a poder contar. Y entonces te digo que muy poquita gente logra decirnos exactamente cuántas veces se pasó el balón de una persona a otra. Mira el vídeo. Una cosa muy importante. Solamente el 50% de las personas que han visto este vídeo se han dado cuenta que había un gorila. Entró un gorila en la toma y salió el gorila. ¿Tú lo viste o no lo viste? Con sinceridad, ¿lo viste o no lo viste? Si no lo viste, echa para atrás y te vas a dar cuenta que el gorila te pasó por delante. Si lo viste, eres parte de ese 50% de personas que logran ver el gorila. Y eso es atención, porque el cerebro desconecta de todos los otros estímulos para cumplir la misión del foco. Entonces, si nosotros descubrimos en qué le pone el foco a la gente o creamos un foco para la gente, va a quitarse todo lo demás para ver nuestro vídeo. Y por ahí empieza el viaje. Y en cuanto a la atención, hay dos tipos de atención. La ascendente y la descendente. Quédate con estos dos conceptos, porque al final del vídeo van a ser cruciales para ti. ¿Cómo podemos usar esto de la atención en nuestros vídeos? Hay varias variables que podemos tocar. Por ejemplo, algo nuevo. Cuando tú dices, una novedad, tengo esto nuevo, la gente inmediatamente te va a poner atención a ti, porque es algo que no conoce, que se va a perder si no te ve. Entonces, como es nuevo, tú tienes la primicia. Te ve a ti. También otra cosa que genera en el cerebro atención es el contraste. De ideas, una idea positiva-negativa, un color muy fuerte, un color muy débil, la diferencia de foco y no foco en una imagen, en todo lo que sea contrastar lo tuyo con respecto a todo lo demás, va a hacer que la gente ponga atención en lo tuyo, sea en la miniatura, sea en el título, sea en el contenido. Si yo, todas las miniaturas de mi nicho son con una cara haciendo así y un texto, pues yo lo voy a hacer diferente, porque de esa manera tú contrastas, porque eres diferente de todas las demás y con sencillamente cambiar color o cambiar la estructura de la miniatura, ya captas esa atención que es la moneda más valiosa que tenemos hoy en día en YouTube, la atención. Otra manera de llamar la atención es el dinamismo, es el movimiento. Cuando tú tienes todo quieto y algo se mueve, inmediatamente la vista se te va a lo que se mueve. Entonces, textos dinámicos, tú mismo la tomas, se te mueve la toma, cambias de una toma a otra, usas los B-rolls, que son este tipo de tomas, donde te sirven como apoyo las tomas que uno saca de fuera del vídeo, que la puedes conseguir en muchas fuentes o fotografías también, o gráficos. ¿Para qué? Para que la atención inmediatamente regrese al punto donde tú estabas. Otra manera de llamar la atención es la relevancia para la persona. Si yo le estoy hablando a gente que quiere adelgazar, perder peso, y entonces yo le hablo en un vídeo de cómo perder peso rápido o fácil o sin pasar hambre, obviamente solamente ese concepto ya va a llamar la atención. Así no tenga contraste, va a llamar la atención porque yo también quiero perder peso sin pasar hambre. Entonces, ese concepto también me llama la atención. Qué bueno es saber que hay cuatro formas muy efectivas de llamar la atención porque si usas las cuatro, la capacidad de atención que tú vas a producir y la atención que te va a poner va a ser exponencial con respecto a tu competencia y a otros vídeos. Entonces, intenta usar las cuatro variables de la atención. Si no te las recuerdas, echa para atrás y las vuelves a ver. Otra forma de llamar la atención y que es muy, muy efectiva. Bueno, en YouTube, en la publicidad, si tienes una empresa y usas YouTube por tu empresa, para vender tus productos, tus servicios, sabrás que la emoción es un, bueno, es un cañón de atención. Entonces, hay varias herramientas que puedes usar para crear esa emoción, causar emociones en la gente que te ve y que de esa manera se quede en tus vídeos, siga viendo otro vídeo, se suscriba a tu canal, compre tus productos, te siga, te contrate tus servicios, etc. ¿Cuáles son? La narración es una, contar historias. Cuando uno cuenta una historia, no había una vez una señora, no, no, una historia posiblemente tuya, real, obviamente, pero que tenga que ver con eso. Oye, yo, la verdad es que pasé mucha hambre y no hubo manera y de repente perdía peso, pero lo recuperaba y llegó un momento en que hice lo que me dijo esta persona y ya la cosa cambió. Eso es una historia donde la mayoría de la gente que te ve se va a sentir identificada y te va a poner la atención, pero al 150.000 por ciento. También el humor. El humor es una manera de captar la atención. La gente se siente bien, segrega dopamina y una serie de hormonas y químicos internos que hace que uno se sienta bien y reciba un premio por verte. Pero cuidado porque el humor es, no digamos peligroso, pero tiene su punto negativo y es que primero, si tu vídeo los ven dos, tres veces, ya la segunda vez el mismo chiste no hace tanta gracia, o la tercera o la quinta, ¿no? Entonces, y otra cosa es que el humor es cambiante de acuerdo a la persona, no tanto al nicho. Entonces, un chiste o una cosa graciosa que yo dije le puede causar gracia a unas personas, pero a otras no. Entonces, ahí puede tener, pues, cierto, cierto problema de atención en cuanto a porcentaje de personas. Intenta, si lo haces, asumiendo un riesgo que es ese, que no le guste a todo el mundo. Asegúrate antes de usar el humor que es sincero, que es de manera natural y que va a gustar y no va a ofender a nadie de todas las personas que van a ver tu vídeo. Eso sí funciona. Otra herramienta que no falla para crear emociones es la música. Cuando tú pones una música que vaya acorde a la emoción que quieres crear, no que estás hablando de algo triste y pones un merengue, por ejemplo, no debe ser así, pero si la música que pones y los efectos de sonido que pones van de acuerdo a la emoción que quieres causar, sea tristeza, sea alegría, sea miedo, sea duda, sea emoción de alegría, bueno, tantas, hay cientos o decenas de emociones diferentes. Entonces, si la música va de acuerdo a ello, vas a tener un resultado impresionante. ¿Qué es lo bueno? Tengo una librería de música que puedas usar en YouTube, que en el mismo YouTube tienes una biblioteca, y clasificalas por emociones, no por merengue clásico y de película, sino alegría, rabia, tristeza, desesperación, miedo, también así como el trrrrrr, creando tensión, ¿no? Ese tipo de cosas parece mentira, pero te ayudan a que la gente se mantenga en el vídeo. Entonces, úsalo, porque es un recurso muy poderoso. Hollywood intenta ver una película con el volumen bajado, o sin los efectos, que las hay por ahí en YouTube, y es que ves que la película pierde la mitad de lo bueno que puede hacer la película, porque no tiene efectos ni tiene música, solamente la gente hablando. Así que, úsalos. Otra manera de causar emociones es siendo auténtico. Cuando una persona, como yo ahora, yo te estoy hablando, como si estuviésemos en una cafetería hablando tú y yo, no estoy, hola, buenas tardes, bienvenidos a mi vídeo de hoy hablando de las emociones, porque ahí no conectas, ahí la inteligencia artificial te va a sustituir en 0, segundos, porque no hay nada humano detrás de esa forma de hablar. Entonces, si tú hablas con tu personalidad, con naturalidad, cosa que a veces no es tan fácil, se logra con práctica. Yo tengo algunos vídeos que hago de eso, por cierto, aquí en el canal. Qué bueno, porque de esa manera no le vas a gustar a todo el mundo, pero le vas a gustar a mucha gente y esa gente se va a conectar a tu canal, se va a conectar a ti como persona, va a haber una relación entre todo tu público y tú, y entonces te van a seguir por otros motivos y no solo por lo que tú sabes, sino por lo que tú eres, que es muy diferente. Porque cuando la gente te sigue por lo que tú eres y por lo que tú representas y transmites, no te abandona nunca. Y hoy puedes hablar del cielo y mañana puedes hablar de tu producto y pasado mañana puedes hablar de una comida que te gustó mucho y la gente va a estar encantada de escucharte, porque te sigue a ti, no a lo que tú sabes. Y eso es muy importante. Difícil conseguirlo, pero cuando lo consigues, de verdad que ahí tienes una comunidad increíble, increíble. Otra manera de crear atención y efecto recordatorio, o sea que no solamente te ponen atención, sino que se acuerdan de ti y se acordarán de ti en el futuro, es con los principios de la persuasión. Robert Cialdini ya nos dio unos principios, hay más y se ha desarrollado esa teoría, pero la verdad es que estos principios son muy útiles para los vídeos de YouTube. Uno es la reciprocidad. Si yo te doy como creador de contenidos, la gente en cierta forma siente una necesidad de retribuirte de alguna manera, ya sea viendo tus vídeos, comprando tus productos, contratando tus servicios, dando un like, comentando, dando un gracias que tienes aquí abajo en los vídeos, un gracias y te dan una propina, por decirlo así. O sea, hay muchas maneras que la gente empieza a sentir, oye, esta persona se ha esforzado, ha trabajado, ha aprendido años y me lo está dando aquí gratis, déjame de alguna manera darle algo en contrapartida. Y ese principio es muy potente. Aparte que es justo, es muy potente. No todo el mundo lo aplica, pero muchísima gente lo aplica y se siente en deuda con la persona que sin ningún tipo de interés le da, le da y le vuelve a dar. Pruébalo. Otro principio de persuasión que llama la atención es la prueba social. Una prueba social es cuando una persona tiene como garantía mucha gente que lo apoya, mucha gente que le sigue y eso hace que uno se sienta, pues de alguna manera, con confianza de que esa persona por algo le sigue tanta gente. Si yo veo un canal de YouTube que habla de un tema, no lo sé, ¿cómo cocinar sano? Un canal tiene tres suscriptores y el otro tiene tres millones de suscriptores. Así esta persona, el que tiene tres, sea un superchef y nutricionista nutricionista y todo lo demás, uno sencillamente va a otorgarle, perdón, más credibilidad al que tiene tres millones. ¿Por qué? Porque, oye, tres millones de personas no se equivocan. Entonces, así uno no lo quiera, de manera involuntaria, incluso uno le va a asignar más credibilidad y va a tener mayor posibilidad que yo siga más a esta persona que a esta. Obviamente, si tiene tres millones, a menos que los haya comprado, pues lo general es porque también hace las cosas muy bien y la gente consigue resultados. Si no, tres millones de personas no seguirían a esa persona. Eso no quiere decir que la de tres seguidores sea mejor o peor, no tiene nada que ver, pero, bueno, habrá que darle tiempo. De repente, esta persona tiene ocho años en YouTube y esta tiene dos meses o dos días, ¿no? Entonces, pero esa prueba social siempre, siempre, testimonios, bueno, tantas cosas que sirven de prueba social, es importante. Un título universitario, un doctorado, un doctor en algo, solamente por eso ya tiene una prueba que es social, pero también es académica, de que esa persona sabe. Entonces, yo le otorgo mayor credibilidad, si me va a hablar de un tema, por ejemplo, de salud, a una persona, a un doctor, que una persona que me dice, no, es que yo me le, es que, el chat GPT me dijo, no, bueno, el chat GPT, pero yo, el doctor por algo es doctor y muchos años y muchos libros se habrá leído. De repente me equivoco, pero lo más probable es que no me equivoque. Prueba social importante. Puedes tener muchas. Lo que has estudiado, tu experiencia, la cantidad de clientes que has tenido, el recorrido profesional de tu vida, bueno, tantas cosas, seguidores, número de seguidores, productos, la persona que ha escrito un libro. Yo, cuando escribí mi primer libro, eso fue lo que me abrió las puertas de todo y mi canal de YouTube, este canal de YouTube también. Pero el libro, que fue previo al canal de YouTube, me empezaron a entrevistar en la radio, me empezaron a llamar de televisión y otra serie de medios de comunicación para hablar del libro, porque el libro ya otorga autoridad en el tema. Cada vez menos, porque ahora con la inteligencia artificial es muy fácil escribir un libro, pero estoy hablando hace 10 años o algo así, que todavía no era tan popular la inteligencia artificial. Entonces, todas esas cosas que tú has logrado en tu vida van sumándote autoridad y son pruebas sociales de que tú controlas el tema y de lo que tú me vas a decir es cierto, tienes razón y lo puedo aplicar y que me traiga algún beneficio. Otro principio es la simpatía. Sencillamente, una persona que es muy simpática, por lo general, la gente se siente mejor cuando la sigue, cuando la escucha y tiene más seguidores. Sencillamente eso. Una persona que tiene carisma atrae muchísimo más suscriptores, seguidores y clientes que una persona que no tiene carisma. No siempre, pero en la mayoría de los casos, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, no todo el mundo le cae bien a todo el mundo. Yo le caeré bien a algunas personas, muy pocas y a muchísimas posiblemente no. No pasa nada, es lo normal. Pero eso, eso hace que yo conecte muy bien con la gente que me considera de alguna manera pues una persona agradable y a partir de ese punto también tengo la posibilidad de que esa gente me siga, se suscriba, vea mis vídeos, compre mis productos y me contrate los servicios. La simpatía. Sonríe. Otro principio que se puede aplicar en YouTube es la coherencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona piensa igual que yo o por lo menos piensa como yo digo las cosas y yo digo, por ejemplo, hablando de política y yo digo, oye, yo soy de izquierdas y la derecha no me gusta y lo que sea o al revés, yo soy de derechas y la izquierda no me gusta, la gente que está del otro lado mirándome obviamente va a ser así con la cabeza y me va a seguir porque estoy confirmando su sesgo. El sesgo de confirmación se lo estoy reconfirmando. Todo lo que esa persona piensa que es positivo yo se lo estoy reafirmando. Entonces, me sigue, se siente muy bien escuchándome porque le confirmo todo lo que piensa y de esa manera obviamente voy a tener mucho más público, mucho más enganchado a mis contenidos porque digo lo que piensan. Los políticos saben mucho de eso. Los políticos no dicen la verdad, dicen lo que la gente quiere escuchar para que le sigan. Políticos Otro principio que podemos aplicar es el principio de escasez. Obviamente cuando una cosa escasea la gente lo busca más, lo quiere más, tiene más ganas de cuando te dicen no, esta semana no puedes comer dulces porque hay que adelgazar ya te empieza el hambre de dulces. no tenías nada y de repente ya te viene la imagen aquí de browning con el helado así derritiéndose por ahí. Entonces el principio de escasez obviamente crea mucho interés en eso y la gran mayoría de empresas que hacen marketing se basan en ese principio. Quedan dos, tú vas a Amazon y te pone cuántos productos quedan. ¿Para qué? Para que haya ese principio de escasez si no lo compro ahora me puedo quedar sin el producto. Pero también la oferta es hasta mañana, el dos por uno es hasta esta tarde, ¿no? Entonces todo eso son presiones psicológicas de escasez que te dicen va a faltar compra ya y de esa manera consiguen la atención y la acción de la gente que los ve. ¿Y te acuerdas que te decía que había dos principios importantes? El ascendente y el descendente. ¿Y por qué te los quiero decir ahora y no antes? Porque al explicarte todo lo anterior los puedes aplicar de una mejor manera. Fíjate, el ascendente es el principio donde el cual la gente sin pensar reacciona. Si yo le presento dos colores que pelean entre ellos un rojo y un morado por ejemplo o un rojo y un azul oscuro eso molesta la vista y la persona sin pensarlo va a dirigir la vista hacia otro sitio donde puedo tener mi producto por ejemplo. ¿Por qué? Porque psicológicamente su cuerpo su cerebro le dice no mires allí que te molesta pero con eso realmente se trabaja en todo en todo tú vas a un supermercado y cada producto está puesto en un sitio específico utilizando estas estrategias psicológicas de comportamiento del consumidor te ponen las cosas de los niños a la altura de los niños para que los niños mamá quiero esto te ponen cosas con colores diferentes contraste un producto con el otro caro con el barato barato con el caro el grande con el pequeño te ponen tres tamaños para que escojas el del medio que te parece más barato bueno todo eso hace que la gente ponga más atención de eso de este tipo de cosas también hablo en el canal en otros vídeos y está bien que los veas porque te puede dar mucha idea en cuanto a cómo poner tus precios cómo hacer tus vídeos para que la gente los vea al mayor tiempo posible el vídeo porque psicológicamente tú los vas llevando para que se queden en el vídeo hasta el final ese tipo de cosas son muy importantes y crean muchísima atención y también está la variable descendente que es la que es voluntaria es oye Javier habla de cómo crecer en YouTube él me está diciendo que me ayuda con mi canal me lo revisa para crecer en YouTube pues yo voluntariamente y conscientemente voy a ver sus vídeos y lo voy a llamar para que vea para que revise mi canal bueno llamar no abajo en la descripción tienes el enlace tú le das ahí clic y te reviso tu canal y te digo mira te falta esto te sobra esto cómo es posible que has hecho esto nunca vas a crecer así eso lo haces y esto es en serio te vas a la descripción ahora le haces clic y te reviso tu canal o el de tu empresa y allí vamos a descubrir muchas cosas del por qué la gente no está viendo tus vídeos como tú quieres y te digo que funciona y funciona muy bien así que te espero en la descripción le das clic y te reviso tu canal un abrazo chao